al dirigente del FIT y también dirigente ferroviario Pollo Sobrero. Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Qué lindo hablar con ustedes. Bien, lo que me gusta a mí de la izquierda socialista es que también usan el compañeros. Me gusta eso, de ese sector del FIT, que no lo usan todos. Otros te dicen camarada, claro, pero me gusta que la izquierda socialista te dice compañero. ¿Cómo estás? Y ahora qué pasa es que cuando viene del movimiento obrero, esa palabra tiene un valor muy singular. Entonces para nosotros es muy importante esa palabra. Exacto, exacto. Está claro. Rubén, qué semana que arrancó bien, bien movida. Tuvieron las asambleas desde el lunes bien temprano de la mañana. Vos venís denunciando el recorte de más del 30% que se está queriendo hacer. El fantasma de los 90 con ramal que para, ramal que cierra, está presente a diario en los ferroviarios. Así que contame un poco el contexto, ¿no? Y todo esto en la previa a un paro general que vamos a tener mañana. Mirá, la verdad hay una preocupación muy grande. La asamblea que tuvimos el lunes fue muy, muy grande, muy grande, producto de la preocupación que hay de los compañeros. Porque nosotros esto ya lo vivimos, ¿viste? No solamente lo vivimos en los 90, lo vivimos con Macri. No sé si te acordás cuando cerraron el ferrocarril provincial también, donde los compañeros quedaron en la calle de todas las líneas que iban a Mar del Plata, Julín, Dragado, etc. Lo bueno, lo muy bueno es que hay una predisposición de lucha importante. Y yo sé perfectamente que, y fue votado así, que cuando esté el primer despido, nosotros automáticamente convocamos a la asamblea general y ahí los compañeros decían. Es muy grave porque 6.000 trabajadores ferroviarios en la calle con una situación política como la que estamos atravesando es una gravedad muy, muy importante. Y para el usuario, la reducción de servicios que se está llevando adelante, y no solo la reducción de servicios, sino los cierres de ramales que van a empezar a ver, es una película que ya vimos. Como ya la vivimos, lo que salimos a plantear es, bueno, este es un momento de unidad con todos los compañeros para defender lo que es lo nuestro y vamos para adelante, ¿no? Bueno, vemos muy buen acompañamiento, hemos hecho asamblea en Mercedes, Chiquicoy, en Padua, el sábado tenemos un festival en Morón, en la plaza de Morón, que va a ser muy grande, viene el hijo de Socol, va a estar Norman Britsky, y bueno, vamos a hacer un festival para denunciar todo lo que está pasando y también pedir el acompañamiento de la sociedad. Pollo, te pregunto también porque, bueno, eso tiene que ver, y lo que contabas recién, específicamente con la lucha que están llevando adelante los ferroviarios, ¿hay alguna línea de diálogo? ¿Hay alguna comunicación oficial que venga por parte del Gobierno de la Libertad Avanza, Pollo? ¿O todo esto son las amenazas que te van instalando, los mensajes que te van haciendo llegar? Porque, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque esto lo vi, lo vi en el canal de la Cámara de Diputados de la Nación, desde mi rol hablo, ¿no? También en la televisión pública, está pasando en los medios públicos, van haciendo llegar el mensaje, ¿viste? Hay un WhatsApp, mandan algún vocero, ¿no? Que va llevando la información y vos sabés que se viene una, y de repente esa una te la enterás un día a la madrugada, un día a la noche, Che, mañana no vengas, che, el lunes ya está, che, no hay más contrato, ¿no? Bueno, ahora te están haciendo una, no sé si te diste cuenta el otro día, che, el boleto debería estar... A mí ya me hicieron como dos, tres en lo que va de estos cinco meses, pero bueno, pero le puedo decir que ahora la una que viene es la del boleto. Sí, lo que viene a llevar dos lucas. Pero, a ver, lo que pasa es que es una discusión, si vos podrías hablar con alguien que te escuche y que esté dispuesto a decir, bueno, yo quiero lo mejor para los ferrocarriles, sería una discusión. Pero a estos tipos lo único que les importa es tratar de reducir al máximo el personal y a partir de ahí ver cómo lo van reprivatizando. Vos sabés que nosotros tenemos el 70% de los trenes privados y el 30% estatal, que es lo que volvió al Estado producto de la masacre de Once, lo que pasó en Constitución y todos los desastres que hemos tenido. Entonces, cuando vos tenés una discusión donde no tenés con quien hablar, es muy difícil porque nosotros hicimos una propuesta diciéndoles, mirá, si ustedes quieren que el ferrocarril se autofinancie, denlo en la carga, que son las niñas que tiene el NSA, que tiene Urquía, que tiene Cargill, que tiene Pérez Compán, las ponemos a trabajar en una empresa estatal, como debería ser, la conducimos los trabajadores con los mejores ingenieros, los mejores técnicos, y nosotros, llevando del 2,5 al 40%, podemos no solamente autofinanciarnos, sino hacer que la gente viaje gratis en Capital Inámbra, Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que es una propuesta interesante, por lo menos, aunque sea para escuchar. Y la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta de nadie. Nadie fue capaz de decirnos, che, a ver lo que está diciendo. Es más, el tema de los despidos salta porque se filtró, nos llegó a nuestras manos, un memorándum, el primer memorándum que hace la Comisión Directiva de Ferrocarriles Argentinos, y cuando yo voy a hablar con el presidente de la empresa, digo, mirá, me llegó esto, ¿esto es verdad o es mentira? La preocupación es cómo me había llegado, no si era verdad o si era mentira. ¿Me entendés que estamos discutiendo en un marco que es muy difícil plantear cualquier cosa? Rubén, ¿y qué esperás para mañana con este paro que tenemos por delante también? Bueno, hay mucha unidad de todos los gremios, que me parece que con respecto a lo que es la ley de bases, a lo que es este momento y este contexto, digo, al margen de los matices, todos están de acuerdo en que hay que dar una disputa, en que hay que darla en la calle, y me parece que hay una mancomunión ahí de los sectores gremiales, de las centrales también, y de los trabajadores y trabajadoras que se está dando rápido, ¿no?, frente a lo que es este gobierno de Javier Milley. A ver, ahí perdimos la señal, le estábamos preguntando a Rubén por la previa, estamos hablando con Rubén Pollo Sobrero por la previa de lo que es el paro de mañana, paro nacional, general, con suspensión también del transporte en toda la República Argentina. Rubén, a ver, ahí te recuperamos, no sé si llegaste a escuchar la pregunta. No, estamos con algún tema de señal con el apoyo Sobrero con el que estábamos hablando y que está, bueno, entre otras cosas también denunciando lo que está y va a ser, ¿no?, entienden y ya van avisando, va a ser una búsqueda de recorte en los ferrocarriles. A ver, Rubén, ahora, ¿ahí me escuchás? Para mí que me cortaron a propósito cuando dije... No, ahí está, a ver, a ver, ahí si me escuchás, vos querés decir que te cortamos a propósito, ¿en qué momento? Mañana vamos a hacer sonar el escarmiento. Ahí está. Mañana va a ser una jornada donde los trabajadores van a salir a la calle a decir, basta, loco, basta de entregar el país, se acabó, hasta acá llegaste. Porque no estamos discutiendo solamente el tema de la flexibilidad laboral, o no estamos discutiendo solamente que te van a poner un impuesto a las ganancias cuando a los ricos le sacan los impuestos. Estamos discutiendo mucho más que eso, estamos discutiendo ley de tierra, estamos discutiendo recursos naturales, estamos discutiendo un montón de cosas que hacen a un país. Y como no queremos ser colonia, es fundamental que el rol de los trabajadores mañana se haga sentir. Y yo te convencio que va a ser muy bueno, mañana se va a sentir con todo eso. Rubén, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por llamarme y un abrazo a todos los compas. Abrazo grande. Ahí estaba Rubén Pollo Sobrero contándonos la situación de los ferrocarriles, el Sarmiento puntualmente, que es donde él es dirigente, y también por supuesto la previa del paro general nacional que tenemos mañana, sin transporte también, otro de los datos que se confirmó en las últimas horas y se ratificó, así que todos los dirigentes hablando de que mañana con paro de transporte incluido va a ser un parazo.